Por el despido de su representante local y falta de prestaciones conforme a la ley, trabajadores de Pozco en Altamira realizaron un paro de labores para exigir la conciliación de derechos y beneficios que no se respetan al interior de la planta. Se hizo un paro de labores presentando más que nada una inconformidad ante la representación sindical que tenemos. A nivel nacional, nuestros representantes a nivel nacional no contamos con ellos realmente. Y lo que estamos solicitando ahorita es romper vínculo con ellos para entablar uno con un sindicato local que nos pueda representar y que nos pueda apoyar. ¿Apoyar en qué sentido? ¿En seguridad? ¿En cuestión de pago? En todos esos aspectos. Tenemos algunos detalles en los cuales en las revisiones anteriores nunca hemos obtenido apoyo por parte de ellos. La gente ya se encuentra inconforme. Hay algunas cuestiones de seguridad que tratar. Son cosas que igual podemos ir tratando sobre la marcha. Pero ahorita principalmente lo que estamos buscando o pretendiendo con esto es el deslindarle el vínculo que tenemos con el sindicato actual y unirnos con un local. ¿Con quién? Es el Sindicato Nacional de Productos Metálicos y Similares de la República Mexicana. Nuestro representante es el licenciado Arturo Contreras. Desde muy temprano, los obreros inconformes se postraron a la entrada de la planta acerera para exigir el respaldo sindical y mejora de condiciones laborales, luego que el representante de su gremio nacional, más que un apoyo, ha permitido diversas irregularidades como el caso de Jorge González, quien era enlace local del sindicato y fue despedido de forma injustificada, por lo que exigen apoyo de las autoridades. Nosotros nos habíamos estado conteniendo en hacer algo, dado las amenazas que hemos recibido por parte del licenciado, de nuestro representante, él mismo. Diciendo, no, es que no pueden hacer una manifestación, no pueden hacer esto, porque igual va a haber despidos, va a haber consecuencias, va a haber lo que vaya. Y ahorita tomamos la determinación, dado que ya todos estamos inconformes con las circunstancias que hemos estado pasando, y tomamos la decisión, ¿saben qué? O sea, ahora sí vamos a hacer algo. Y pues bueno, tomando en cuenta también la revisión pasada, que fue en enero, que no tuvimos apoyo por parte de ellos, el día de ayer me despidieron, yo era el representante sindical, yo no he firmado nada todavía, los chavos están apoyándome, no están de acuerdo con eso que hicieron, y me están pidiendo que yo continúe con ellos, y pues es parte de lo que conlleva. ¿La empresa me despidió? Desconozco yo, quiero yo pensar que sí, porque argumentos válidos no tiene la empresa como... En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.